Esta canción con todo cariño para los pueblos Santa Cruz, Cochas, Taján Conmigo, muy cariño, tan caja, tan vina Que me presionaste con un amigo Y sabiendo que te amaba Ay, paisanita, que mala fuiste Y que mala fuiste con mi cariño ¿Cuántos lloran como yo por culpa de una traición? Sufre, sufre si quieres, cosa buena Caja también la vemos conciencia Igual de pronto te necesito Mi caja también la vemos conciencia Igual de pronto te necesito Este es mi pobre corazoncito Está llorando por tu ausencia Sin tu cariño, sin tu presencia Mi pobre vida en ese tormento Vuelve, vuelve, vuelve pronto Desesperado, desesperado, desesperado Tengo el corazón muy herido No puedo vivir más ya sin ti Sin tu cariño, sin tu cariño, sin tu cariño, desesperado Sin tu cariño, sin tu cariño, desesperado Sin tu cariño, sin tu cariño, desesperado